No queremos que se vea tanto que nosotros estamos haciendo la misma campaña que los demás en un sentido totalmente casi partidista, en el que las fotografías son hechas con este fin de promoverse tanto. Nosotros lo que sinceramente queremos transmitirle a la comunidad es que saben que si nosotros llegamos a los consejos... Bueno, Diana está en examen ahorita, divisional, de campus y general, van a tener una representación real como estudiantes y un respaldo hacia la comunidad y que ellos pueden, como estudiantes, verdaderamente ver sus intereses y sus inquietudes representadas ante los consejos universitarios. Los alumnos, tanto de Derecho como de Ciencia Política y de Administración Pública, pueden contar con nosotros para los distintos intereses, para las cosas que les mortifican, para estas cosas que aparentemente no pueden ser cambiadas porque así ya está establecido según el sistema. Nosotros queremos cambiar esto, queremos hacer crítica. Nosotros abriremos para que haya los resultados que realmente cada uno de nosotros, como estudiantes de la División de Derecho Político y Gobierno, está buscando. ¿Entonces voten por quién? Diana, a Consejo Divisional, para Prado a Consejo de Campus y para Hugo Vargas, yo, a Consejo General. Para los que son la Mensa Divertida. Dos integrantes de la auténtica Mensa Divertida. Salud.